Bueno, la verdad que es fantástica porque desde hace mucho tiempo por ahí conversando con alguna gente quienes practicamos esta actividad de correr, digamos, fundamentalmente las sierras de Córdoba, hemos sostenido siempre que nuestra universidad, la verdad que presenta un terreno muy interesante para este tipo de competencia y quiero felicitar fundamentalmente a los organizadores porque el circuito ha sido estupendo, creo que el día acompañado de una manera muy adecuada la lluvia de anoche ha significado que nos encontremos con mucho barro en el circuito pero la verdad que eso es puro entusiasmo porque le pone un condimento a la carrera, a la competencia y bueno, la posibilidad de compartir este espacio con muchos amigos de otro ámbito y de vivir nuestra universidad desde otro contexto, desde otra experiencia también bueno, a mí me pone muy feliz, la verdad que estoy muy contento. Como participante, ¿usted cómo evalúa lo organizativo que se ha puesto en marcha en este desafío CROSS? Excelente, excelente. La verdad que yo tenía, no me había interiorizado sobre el circuito, tenía alguna duda en relación con los senderos por esta cuestión de que a veces la gente se junta mucho pero la verdad que la carrera estuvo muy bien pensada, todo lo que fue el circuito inicial recorriendo algunos espacios de la universidad permitió que quienes tienen diferencias de rendimiento se pudieran separar, eso evitó que hubiera, digamos, que se juntara gente en los senderos muy bien organizada, muy bien pensada y además el trazado del circuito, los 13 kilómetros que corrimos la verdad que fueron muy, muy lindos, excelentes, muy, muy, muy buenos. Esto permite que nuestra universidad también pueda ser conocida desde otro contexto esto nos acerca muy mucho con el entorno social, creo que hay mucha gente que se ha sorprendido por los lugares y los espacios de nuestra universidad que, debo señalarlo, en términos de espacio, en términos de disposición geográfica es una de las más lindas del país. Corre esta hermosa experiencia, muy lindo, participé en los 5K y me gustó el recorrido, he participado en varias, incluso distancias mucho más largas y me gustó que estuvo todo bien marcado, que por ahí cuando te quedas solo eso, si no está marcado es bastante complejo pero no, muy bien marcado el recorrido, me gustaron las subiditas que tenía el tema de los árboles que te hacen agachar, muy lindo, muy lindo, realmente. ¿Cómo ves que la universidad organiza este evento? Fantástico. Más teniendo la Escuela de Educación Física acá, o sea, en la universidad está muy bueno que esté como una buena propuesta, una iniciativa para empezar. ¿Cómo es tu entrenamiento? Contanos un poco de qué se trata. Yo entreno normalmente a la noche, trato al menos de ir 4 o 5 veces semanales cuando estoy preparando carreras mucho más largas, entrenan 6 de 7 días y una horita más o menos para recorridos cortos, digamos, cuando se fue a hacer la maratón de Rosario, ahí sí, tuvimos entrenamientos de hasta 3 horas, pero ahora no, son todos entrenamientos cortos de una horita, horita y media. Sandra, ¿y cómo impacta esta actividad en tu vida? ¿Qué te dedicas cotidianamente? Impacta de la mejor manera, soy re feliz corriendo. Yo trabajo más de 9 horas por día y es lo último que hago en el día, o sea, que además de desenchufarme, me libera de todo, de todo, digamos. Es muy lindo. El atletismo lo llevo, digamos, muy instalado en mi corazón y es una pasión muy grande que tengo. ¿Querés darle un mensaje a la gente que te está viendo, que te pueda ver por el canal universitario? Que se sumen, que se sumen, que es muy lindo y uno cuando ya lo toma como un hábito y si no corres, te falta algo. El día no terminó si no corres. Para mí, digamos, que es lo último que hago, cansada del trajil diario, que se sumen es muy lindo. Es muy lindo, es muy lindo el ambiente, es un ambiente sano, muy divertido y fíjate que el que corre al margen de que lleguen cansados, con sacrificios, se tratan de superar día a día y es un crecimiento personal muy grande también. O sea, son desafíos que te vas proponiendo. Arrancás con un kilómetro y después yo me entusiasmé y ya hice los 42. O sea, es como que, no sé, para mí es una pasión.